Una señora que dice que yo soy como un regalo y mi amiga Nieves me manda a decir desde Maracaibo que linda te quedó esa ropa, que bien ese color, oh oh, mi amiga Nieves tan bella. Bueno y aquí te vienen las cinco preguntas que tuve aquel, el otro y el resto de la bolita del mundo estábamos esperando en el puesto número cinco. ¿Qué le pasó al metro de Caracas? Bueno ya sabemos que al de Maracaibo que le pasó, lo llaman el centímetro mi amor. Vemos con asombro cuando entramos a las instalaciones del metro de Caracas el estado de deterioro en el que se encuentran sus instalaciones, la inseguridad que azota a los usuarios está al orden del día y sobre todo el comportamiento agresivo de los usuarios y el patirrolismo de los funcionarios. Ya no hay hora pico porque cualquier hora es un tremendo despelote y nos preguntamos ¿Qué le pasó a la otra obra insignia de ingeniería que había cambiado inclusive el comportamiento de los venezolanos? Que había un comportamiento por arriba y otro por debajo. Además, tal comportamiento se utilizaba para ejemplificar la manera de cómo mejorar esta ciudad. Nos imaginamos que el problema comenzó siendo de gerencia porque en la mal llamada Cuarta República los dos gerentes hicieron más que 11 gerentes de esta revolución y de tres minutos que era el tiempo que se tardaban entre vagón y vagón hoy día se esperan entre 20 y 30 minutos. Entonces, ¿qué era peor? ¿La cuarta o la quinta? ¿Te suena? ¿Quién destruyó nuestro metro? ¿Cuándo volveremos a traer un metro deficiente y decente? Bueno, vos sabéis, cuando las ranas chapérez, ¿vos sabéis cuándo es eso? Nunca, en el puerto número 4. ¿Ain qué se parece Venezuela a Zimbabue? Ajá, ajá, ajá. Talalalalala. Lamentablemente, la Venezuela de Chávez y de los chavistas de hoy se parece que... Bueno, pues, mucho, mucho. A Zimbabue, que anteriormente se llamaba Rodesia. Tenemos, fíjate tú, una dicta blanda que en vez de matarnos de una vez como mató Mugavi a sus compatriotas nos está ahogando día tras día con una hazaña, con la hazaña de un masoquista. Porque, por amor, como dice tu comandante, vemos morir a cantidades de jóvenes menores de 24 años en los barrios marginales, van 150 mil aproximadamente, inocentes, sin que se haga justicia como pasa en Zimbabue. Porque, por amor, aquí se han invadido más de 600 fincas productivas y se han convertido en terrenos estériles, lo que antes era una maravilla. En Venezuela y en Zimbabue, 4 mil granjeros han tenido que huir de sus tierras y son refugiados en su propio país. ¿Te suena? Y por amor a la inflación se comió nuestro salario sin que sepamos dónde fue a parar. Y en Zimbabue la inflación es 230 millones por ciento. Y no olvides que por amor estamos viendo que ya los anaqueles de los supermercados son demasiado grandes para la oferta de productos que hay. Y hasta por amor se nos ocultan las cifras de una enfermedad que nos amenaza, pero para la cual supuestamente estamos blindados, que es la gripe AH1N1, que la están ocultando, que en Fuertetuna no te la quiero contar, a cada rato me manda, mira, mensajito de texto diciéndome eso. Que nada tiene que envidiar a cuando Mugabe se negó a aceptar la ayuda de la Cruz Roja cuando su pueblo padecía cólera. ¿Te suena? Cualquier realidad es mera coincidencia. ¿Y tú? Estás loco de ser zimbabuense, ¿verdad? Yo no. En el puesto número 3. Ajá. ¿A dónde meterán ahora el dinero los revolucionarios? Ante el anuncio de que el banco francés PPP Paribas cerrará sus filiales en Panamá y en Bahamas, dos de los paraísos fiscales. Tú sabes, donde la gente llegue el dinero que en mí, mal habido, pero bienvenido a ellos. Allá los llevaban para guardarlos. Me pregunto yo, ¿qué irán a hacer los boliburgueses que andan buscando hacer nido, no precisamente para criar polluelos, sino para esconder lo que se han agarrado de las arcas de nuestro tesoro nacional? Porque para nadie es un secreto que el Stanford se llevó una parte de estos preciados caramelos. Y lo están comprando testaferro de los ricos de aquí para no perder los centavos. El Stanford. Y que hay un señor en Estados Unidos que anda además detrás de estos billetes, como la abeja a la miel, un maluco que se llama el fiscal Morgentó. Lo que tiene a nuestros queridos compatriotas ladrones buscando testaferro y ensamblando ensambladoras o lavadoras de billetes. Porque saben que les van a cerrar las cuentas y les van a confiscar dinero que provenga de negocios pocos ilícitos o con conexiones con el narcotráfico o con grupos terroristas. ¿Te suena? El que tenga rabo de paz, no se acerque a la candela. Y el que duerma sobre billetes, que se cuide de las mujeres de servicio. En el puesto número 2. ¿En qué se parecen Mugavi, Gaddafi y Simón Bolívar? Nosotros los venezolanos racionales, conscientes, con cuatro dedos de frente, yo tengo un poquito más, no podemos entender y mucho menos aceptar que Simón Bolívar fue un luchador, guerrero, filósofo, un hombre de la libertad, un hombre culto y un hombre que se desprendió de su fortuna y de vivir bien para entregarse de lleno a la causa de la libertad. ¿Verdad? Puede ser ni siquiera comparado con dos de los criminales de oficio más nauseabundo que hay en el mundo. Porque para nadie es un secreto cuántas vidas ha costado, los años en el poder que llevan, este par de sinvergüenzas, que son Gaddafi y Mugavi. Y vamos a ver, ¿cuáles son las grandes obras que han escrito, han aportado a la filosofía, a la libertad, estos dos? Porque todo lo que se lleva escrito sobre ellos está escrito con sangre, la sangre de sus víctimas. Y consideramos seriamente que el solo comparar a Bolívar con ellos constituyó una falta de respeto sin límite en la memoria de un hombre reconocido y admirado universalmente por sus obras, tanto como libertador como como escritor y filósofo de la libertad y de los problemas latinoamericanos, cuyos postulados no han perdido vigencia. Aquí solo podemos decir que esto es más que un acto de ignorancia por parte del presidente venezolano. Y, 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 y para los militares es un acto de locura. Tan enfurecido por esa y por darle la medalla al bandido ese. Porque al parecer nuestro presidente decidió cargar un zamuro por prendedor. En el puesto número uno. ¿Cuál es la lección que están dando los estudiantes? Me voy a poner a cantar, me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Bueno, es una lección para todos aquellos venezolanos que en alguna oportunidad han perdido la fe en sí mismo, el amor a sí mismo, la fe en este país y el amor a este país. Vemos en el rostro de los estudiantes caras limpias. En su juventud está la esperanza. Están demostrando madurez y más organización, quizás, que las cabezas de los partidos políticos. Trabajan en redes. Hay alternancia y no importa que sea, quién sea el líder porque la causa es la misma. Han demostrado igualdad, no hay diferencia entre universidad pública y privada. Son jóvenes y estudiantes que tienen el rostro de la esperanza de una Venezuela mejor. Este ha sido un fenómeno que está creciendo en el país. Constituyen los estudiantes el verdadero reto para salir adelante. Ojalá a ningún militar se le ocurra por dinero tener el valor de levantar sus armas contra el pueblo estudiantil. Mi niño, Dios con ustedes, nadie contra ustedes. A propósito de los estudiantes, quería compartir contigo el siguiente pensamiento. Somos hombres y debemos emplear la razón antes que la fuerza. Eso lo dijo Simón Bolívar. Hasta mañana. Te invito a que todos los días vean Diferido la Bicha a través de la dirección del observador. No voy a escuchar mi programa La Bicha y la Cuayma hoy en la radio. Voy a tratar de llegar con mi hermanita Erendil a las 11 de la mañana. Y a través de la emisora que no tiene bozal de Arepa, RCR 750M. Y sintoniza hoy al finalizar este programa, habla a la calle con la maravillosa Marieta Santana de 11 a 12 del mediodía. Que viene renovada y más crítica que nunca con el siguiente programa. Date ahí. Estos muchachos están reaccionando a la tragedia que está viviendo Venezuela. Atención, señores de la OEA. Atención, por favor. Sepan lo que está sucediendo en Venezuela. Habla a la calle. Quédate pegado y dime si no te has envichado.